Madres de familia, las más interesadas en capacitarse para autoemplearse, señala María Cristina Coronado Cruz, directora general del Instituto de Capacitación para el Trabajo y CATRO, al señalar que este año sobrepasaron la meta. Cerramos muy bien el año, superamos la meta, de lo planeado tenemos más de 1.800 cursos, hicimos en total 31.890 cursos de entre enero a diciembre y la verdad, pues muy satisfactoria porque hubo mucha respuesta de la gente, sobre todo de las mujeres. La pandemia generó una severa crisis económica y en consecuencia la pérdida de empleo, por lo que la capacitación resulta una opción para las personas y los cursos más demandados son los que pueden derivar en la apertura rápida de un negocio, como el corte de cabello, repostería, cocina, corte y confección, entre otros. Son poco más de 23.900 mujeres que han concluido diversos cursos, tanto en la ciudad como en las comunidades rurales, siendo algunos casos viviendas particulares las sedes para llevar a cabo la capacitación. Sí hemos contribuido al empoderamiento de la mujer, muchas mujeres a través de los cursos que han tenido ahora han creado sus propios negocios. Tenemos un centro emprendedor, el viernes vamos a tener una feria de trabajo en Bacalar y van a bajar personas de las comunidades para promocionar lo que han aprendido y los productos que han realizado. Para Notivision, Rosio y Dorado.